Y vino, la verdad que hermoso todo, ayer tuvimos buena suerte de ver que participaron en Abu Dhabi, como habían dicho exactamente, el 5 a 0, y fue una alegría por supuesto, hermoso momento. Ahora, ¿qué clima se vive? ¿Ya hay, digamos, ansiedad porque llega el Mundial? ¿Hay muchos argentinos? ¿Qué nos podés contar? La verdad que está lleno de argentinos, yo llegué de hecho desde Buenos Aires hace dos días nada más, con la idea de quedarme hasta después del mundial, más o menos el 15 de enero, y muchísimos argentinos viajando, mucha euforia, obviamente, por llegar, por entrar, selección, muy lindo. Estefanía, tenés ganas de quedarte después del mundial, pero ¿cómo es el tema de la visa? Porque cuando yo viajé, antes de la pandemia, me dieron siete días nada más para estar, por eso estuve tres días primero, después me recorrí otros lugares y volví a completar los siete días. ¿Cómo es el tema de la visa hoy por hoy? Bueno, creo que habrá sido en algún otro momento, porque ahora argentinos no tienen problema, creo que hasta tres meses perfectamente pueden estar por motivos de turismo. ¡Ay, qué bueno! Genial. ¿Es cierto que...? Sí, a ver, se corta, decime. Decime, te escucho. No, que digo que es muy accesible también para entrar en el aeropuerto, el ingreso, de migración, es súper expeditivo, no es que te demoran y te hacen mil preguntas porque sos argentino, ni mucho menos, es la verdad, es un trámite muy rápido. Es cierto que muchos argentinos que van al mundial a Qatar, que no es en Dubái, es en Qatar, no encontraron cama, no encuentran lugar y duermen, viven en Dubái para ir después a ver el partido. ¿Es así? Sí, totalmente. Está lleno de argentinos. La mayor cantidad de gente, la verdad, es que se aloja acá por un tema de que tienen más opciones y demás. La cercanía es muy cerca en avión. Claro, claro. No, Estef, quería preguntarnos. El otro día, no sé si se cortó. No, no, no. Sí, se cortó. A ver, no sé si se cortó, nos tiene que decir. ¿Estás ahí? Está, está, está. Ah, está, está. ¿Cómo fue el tema? A ver, quiero ir más un poco a lo que fue ayer el tema de la hinchada. Había gente de otros países también alentando a la selección argentina porque se dice que eso pasa mucho, que es una de las elecciones preferidas. Sí, totalmente. Bueno, eso me sorprendió un montón. Yo fui con compañeros de trabajo y la verdad que nos encantó eso de vivir una experiencia. Primero que las hinchadas están mezcladas porque no hay, no hay diferencias realmente. Entran todos por un los accesos, no es que van por un lado los árabes, por otro lado los argentinos. Si no es como acá que solamente pueden ir los locales. Y ahora, futbolísticamente, ¿quién fue el que más se destacó de los jugadores? ¿A quién viste que la rompió? Además de Messi, seguro. Bueno, obviamente Di María también tiene su buen rol y obviamente la cantidad de adeptos y es muy famoso más allá de Argentina, ¿no? Pero cuando los jugadores ven a Messi, perdón, el público ve a Messi, realmente yo me quedé asombrada de cómo la gente lo alienta, lo grita, de todo. Hay mucha euforia realmente lo que provoca. ¿Y cómo fue la salida de los jugadores? ¿Pudieron, digamos, la hinchada se pudo acercar al lugar donde ellos salían o estaba todo muy cuidado? Bueno, realmente no les puedo decir eso porque me costó llegar al estadio. Justamente estaba bastante colapsado el acceso. Llegué para la mitad del primer tiempo, así que me perdí la primera partida. Eso pasa en todos los mundiales porque me pasó cuando fui con Fede, con mi hijo, nos fuimos a Brasil para el mundial y no pudimos pasar las barreras, no pudimos llegar a la cancha. No pudimos, no pudimos. Hay que salir con tiempo. Sí, terrible. Bueno, y ahora, Estefanía, ¿se hizo viral? Recomiendo salir con tiempo. Sí, bárbaro. Genial, ¿se hizo viral en TikTok un video de una habitación con cama? Acá lo tengo, después vemos si lo podemos pasar, que está directamente en la cancha, adentro de la cancha. Vos tenés tu habitación y salís a tu palco. En él, en él. Ahora, ¿cuánto sale eso o quién lo consigue? Sí, es verdad. Deben ser tal vez de los directivos. Sí, acá está el video, yo lo compartí en mi cuenta de Twitter, no sé si conocías de esto. No, la verdad que no tenía ni idea, de hecho, en realidad yo vine por trabajo y sacamos entradas para el partido ayer, hoy nos llegaron oficialmente, digamos, la invitación a nuestros correos electrónicos, así que, bueno, son entradas simples, digamos, que de hecho conseguimos de reventa, porque anteriormente no habíamos tenido, no consulté por esos pases por ahí especiales, para gente que se queda más días y demás, y obviamente deben salir de la moneda más importante. ¿Cuánto te costó la entrada para ver el partido? ¿Cuánto te costó? Bueno, bastante. En dólares, decime, en dólares, por favor. Más o menos, aproximadamente 400 dólares cada entrada. ¿Cómo se cortó? 400 dólares. 400 dólares, ¿no? 400 de cada uno. Más o menos las reventas arrancan en esos valores. Claro, un número alto. Hay cualquier cosa, hay gente pidiendo una locura también. Y, perdón, no sé si lo dijiste, ¿ya tenés las entradas para algún partido del mundial? Ayer fue a comprar. Para el primer partido, exacto. ¿Y esas están 400? Sí, hay de todo, porque son reventas, obviamente, no son precios oficiales, así que es cuestión de... ¿Con número o cómo llegada? ¿Cómo es? ¿Con número? Para ir a... Es que, qué lío, ¿no? Para entrar. ¿Cómo es? Claro, ¿es por orden de llegada o son numeradas? Creo que es por orden de llegada. ¿Es por orden de llegada o son numeradas? ¿No? ¿Es por orden de llegada? No, son numeradas. Son numeradas. Igual, si quieren, yo estoy acá acompañada por dos hombres, no estoy sola en este momento, que la verdad es que ellas la tienen mucho más cara que yo, de hecho, me ayudaron a sacar la entrada. Así que, si quieren... Lo que pasa es que están ayudando con la luz ahora, porque son las siete, la dono en la promoción. Pará, hagamos una cosa. ¿Te podemos comprometer para salir... Perdón, Carmen, que me meta. ¿Te podemos comprometer para salir al aire con vos después del martes? ¿O el miércoles? Después del partido. No, el martes, porque nosotros salimos al aire después del partido. Claro. El primer partido. A las siete de la mañana es el partido. Ahora, Argentina. Capaz que vas a estar en otra, pero ¿te podemos comprometer para el martes salir al aire? Un poquitito, así nos contás. ¿Después del primer partido? Te comprometo, claro que sí. Dale, esa es bárbara. Por algo se llama Estefanía. Te comprometo, ya está, no les queda opción. Listo, perfecto. Gracias, te mando un beso enorme, qué lindo. Se le vuela el pelo del viento que hay tan lindo. Es un viento cálido. La verdad que es súper agradable, es un placer. Yo soy pro Dubái, me encanta. Te mando un beso y te... Bueno, después del partido ya comprometida. Gracias. Gracias, Estefi. Gracias, Estefi. Bueno, es Estefanía, ¿no? Con E, Estefanía. Igual que yo.